Vamos a ubicarnos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, quiero tomar allí un texto base, aleluya para el estudio que vamos a tener en esta hora Vamos a ir allí a la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a ubicarnos en el capítulo 6 Eso, como se mueven de hermoso aquí las Biblias, mire esto es impresionante amada, esto es impresionante aquí Dios bendito Señor todo es gloria, bendición, poder, autoridad, fortaleza, amén Entonces vamos a tomar un segmento en la palabra aquí para luego tomar otros puntos y desarrollar el tema que con la ayuda de Dios vamos a tener Amén amado, santo es el Señor Romanos capítulo 6 vamos a leer allí desde el versículo 5, amén Allí es el segmento, lo tenemos, toda esta meditación de la palabra, toda esta reflexión, todo este estudio bíblico Lo hacemos honrando la gloria del eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén amado, gloria al Señor Un triunfo grande en la vida de un director de escuela dominical es que sus alumnos manejen la Biblia Ese es el triunfo más grande, para un director de escuela dominical, amén Que sus alumnos, sus pequeños allí manejen la palabra Y si un director de escuela dominical ve que su pequeño, su discípulo no tiene la palabra Preocúpese por eso, preocúpese, preocúpese, preocúpese por eso Gloria al nombre de Cristo, que ellos también vayan desde muy tierna edad manejando allí la palabra Entonces Romanos capítulo 6 le dije verdad, desde el versículo 5 en adelante Dice la palabra Porque si fuimos plantados juntamente con él, hablando del poder de Cristo Si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere La muerte no se enseñorea más de él Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas Mas en cuanto vive, para Dios vive Así también vosotros consideraos muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Como instrumento de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios Como vivos entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumento de justicia Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia Aleluya Que bendición amado Vamos, hemos tomado este segmento de la palabra Amén Vamos a estudiar todos Todos vamos a estudiar Todos vamos a aprender Me agrada que todo el que venga aquí aprenda Me agrada Es mi mayor deleite Que todo el que venga aquí aprenda Aprenda Y siga recibiendo más y más De la gloria y de la bendición De la presencia del Señor Amén amado Listo ya, ahora si ya estamos todos Perfectamente ubicados En nuestros lugares amados En nuestros lugares amados Vamos a procurar el mayor grado de reverencia De disposición Todo esto que hemos enseñado Entonces que realmente lo pongamos por obra amado Y nuestro mayor anhelo Insistimos es que Dios le bendiga mucho Que Dios bendiga De tal manera su vida Que nada ni nadie lo detenga En este diario caminar Hacia la presencia del Señor Sea usted un creyente triunfante Victorioso Y cuando recibimos la palabra Estamos allí listos Para saborear esa victoria Muy bien amado Con este punto que hemos tomado aquí De Romanos capítulo 6 Con este punto que hemos leído aquí Del versículo 5 al 14 Vamos a hablar de un tema Que esperamos ya de ayuda Para todos nosotros Hablemos del tema Triunfando sobre el pecado Triunfando sobre el pecado No lo voy a olvidar No lo voy a olvidar amado Triunfando sobre el pecado Aleluya Gloria al nombre del Señor En la palabra Dios nos llama A una continua victoria Nos llama el Señor A permanecer en Él A deleitarnos en Él A proclamar sus maravillas ¿Verdad? A demostrar en nuestro diario caminar Una vida de triunfo Usted y yo Un día conocimos al Señor Para experimentar algo nuevo Aleluya Por aquí Allí Usted y yo Un día fuimos alcanzados Por la gracia del Señor Por la misericordia del Señor Para algo grande Para algo poderoso Ninguna persona Ninguna persona Ha conocido a Cristo Para seguir en la misma rutina De toda la vida Nadie ha conocido al Señor Para continuar En una vida de pecado En una vida de tinieblas En una vida De alejamiento De la presencia del Señor Usted y yo Conocimos este camino Usted y yo Conocimos a Cristo Para experimentar Un encuentro real Con el Dios del Cielo Amado Para eso Conocimos al Señor Amén Para eso Conocimos al Señor De hecho La palabra dice Que en Dios Todo es nuevo Amén En Dios En Dios El que tiene un encuentro Con Dios El que experimenta El poder de la palabra El que experimenta El fuego del Espíritu Santo Tiene un encuentro real Con el Dios del Cielo Amén Amado Pero hay cosas Que nos impiden a veces Experimentar esas cosas nuevas Amén Muchos factores Impiden Que la gente Experimenten las cosas nuevas Del Señor Yo no soporto la idea De una persona Que dice Conocer a Cristo Pero continúen las cosas De toda la vida No Esa Es una grande Contradicción No soporto la idea De una persona Que va a un templo Y sigue pecando No soportamos la idea De una persona Que dice Que ama a Dios Pero sigue Bajo el efecto De las tinieblas No compartimos la idea De una persona Que dice Conocer al Señor Pero su vida Es una vida De derrota De pecado De fracaso De maldad De inmoralidad Y por eso Amado Que mejor hablar De este tema El Señor Quiere que nosotros Triunfemos sobre el pecado Aleluya Amén Ahora Si Dios lo dice En la palabra Si Dios Lo dice En la palabra Que usted y yo Podemos Triunfar Sobre el pecado Que podemos Conquistar El poder Del pecado Que podemos Yo someto Es porque Lo podemos Lo encontrar Mi amado Si Dios En la palabra Lo dice Y lo tenemos Que mirar Obvio Lo tenemos Que mirar Lo tenemos Que analizar Insisto No soportamos La idea De una persona Que dice Conocer a Cristo Pero todavía Continúa Bajo el efecto Del pecado Lamentablemente En la condición Hoy muchos templos Pueden estar Abarrotados De gente Muchos templos En el planeta Tierra Hoy día Del Señor Pueden estar Abarrotados De gente Pero me temo Que es gente Que no ha tenido El encuentro Real con el Señor Porque una persona Que tiene Ese encuentro Real con el Señor Tiene un antes Y un después Por eso es que La palabra dice De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es aleluya Amén Que bendición Y hagamos De todo este tema Una hermosa realidad Dios en la palabra Quiere que triunfemos Sobre el pecado Usted y yo Ya no podemos Estar bajo La sombra Del pecado Usted y yo Ya no podemos Estar bajo El efecto Del pecado Amén Usted y yo Ya no podemos Ser víctimas De la obra Del pecado Porque estaríamos En una grande Contradicción Estaríamos Si hablamos De que Estamos en el Señor Que estamos en Cristo Pero insisto Que todavía Estamos bajo El efecto Del pecado Hay una grande Contradicción Es más No tengo Salvación No he tenido Ese encuentro Con el Señor Amén amado Entonces Dios Nos dice Triunfemos Sobre el pecado Podemos lograrlo Podemos hacerlo Tal vez Algunas personas Les parezca Imposible Por eso usted ve Que tantas personas Dicen No puedo dejar esto No puedo dejar aquello Y eso se escucha En boca de creyentes Amén Bueno No es el caso aquí Verdad Pero si usted Recorre los círculos Verdad Entonces Hay mucha gente Que lo dice No puedo dejar esto No puedo dejar aquello No puedo dejar lo otro Hay algunos que dicen No el día que yo llegue A dejar esto Yo me muero En alguna ocasión Yo le decía A una persona Que dejara cierto tipo De moda Contraria a Dios Y me decía No, no, no Es que el día que yo Deje esto Yo No Usted se muere El día que no tenga Cristo Gloria a Dios Amén Pero nadie se va a morir Por desprenderse del pecado Nadie se va a morir Por desprenderse De algo Que ya no va Con Dios Aleluya Podemos triunfar Por el pecado Pero para mirar esto Para Para que Todo esto Quede impreso Y se lo dejo Con toda la fuerza De mi vida Amén Miremos primeramente Que es el pecado Si hablamos de triunfar Sobre el pecado Pues miremos primeramente Que es el pecado Aunque tal vez Usted ya lo sabe Pero yo le voy a Refrescar la mente Tal vez usted ya sabe Pero le voy a A la luz de la palabra Voy a tratar de Refrescarle la mente Pecado Es todo aquello Que atenta Contra la santidad De Dios Pecado Es todo aquello Que atenta Que atenta Contra la santidad De nuestro Dios La palabra nos dice Que nuestro Dios Es un Dios santo Santo De toda santidad De Dios Amén amado Por eso tenemos que amar La santidad Ah A mi me fascina Cuando me predican De santidad Cuando me hablan De santidad Amado Este tema Me conmueve Aleluya Entonces Para hablar De conquistar El pecado Para hablar De que usted Y yo Podemos triunfar Sobre el pecado Y ninguno Me diga que no Para demostrar Que usted Y yo Podemos pararnos Y pisotear El pecado Usted como creyente Como hijo de Dios Como persona Que tiene la unción Del Espíritu Santo Se para Sobre el pecado Y lo pisotea Y le dice No lo necesito Es más Ya no tiene que ver Nada conmigo Porque ahora Mi vida es de Cristo Cuanto somos de Cristo En esta hora Cuanto somos de Jesucristo En esta hora Amado Cuanto de verdad Somos de Jesucristo Amén Gloria al Señor Y le decimos No Y usted se para Con valentía Amén Y dice No No Amén Aleluya Así lo enseña La palabra Entonces Pecado es todo Aquello Que atenta Contra la santidad De Dios Pecado es todo Aquello Que desagrada A Dios Porque el pecado Desagrada A Dios Dios detesta El pecado Dios no Tolera el pecado Dios no Soporta el pecado ¿Verdad? Entonces Entonces Miremos Algunas listas De pecado Miremos Para Porque que mejor Ir mirando En la palabra Para entender Todo esto Entonces Para todos Aquellos que siguen Haciendo el ingreso Al templo Y para todas Y para todas las personas Que se conectan A través de las redes Estamos diciendo Hablando del tema Triunfando Sobre el pecado Triunfando Sobre el pecado No que el pecado Triunfe Sobre su vida No que el pecado Diga de usted Lo sometí Lo esclavicé Lo subyugué Lo dominé No Usted va a decir Del pecado Lo sometí Lo subyugué Lo aplasté Bajo mis pies Gloria a Cristo Oh bueno Si le va a dar Esa ofrenda De aplauso al Señor Deselela Con toda libertad Aleluya Aleluya Vive Jesucristo Vive Jesucristo Ahora Primeramente Pecado es todo Aquello que atenta Contra la santidad De Dios Miremos Algunas listas De pecado Miremos Algunas En proverbios Gloria al nombre Del Señor Capítulo 6 Vamos mirando Amado Eso Muy bien Perfecto Una miradita A ver como va todo allí En proverbios Capítulo 6 El versículo 16 Por ejemplo Dice Lo tiene Bueno yo le voy a dar texto Vamos a mirar en la palabra Amén Vamos a aprovechar Muy bien el tiempo Vamos a estudiar Ya soltamos las cargas En Dios Ya estamos aquí Bajo la nube De la gloria del Señor Nos hemos desconectado Un poquito Del mundo exterior Y estamos conectados Con la presencia de Dios A través de la palabra Le dije Pecado es todo Que todo aquello Que atenta Contra la santidad De Dios Cualquier cosa Que atenta Contra la santidad De Dios Es pecado Ahora Miremos algunas listas Para ir comprendiendo Lo mejor Proverbios capítulo 6 Versículo 16 Dice Seis cosas Aborrece Jehová No es que los pecados Sean únicamente seis Amén No vaya mal a interpretar Es un Aquí hay un pequeño Un pequeño resumen De listas de pecado 16 de Proverbios 6 Dice Seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Abomina Su alma Dice Los ojos altivos Que representan El orgullo Y la vanidad De la gente Los ojos altivos Que representan El orgullo Y la vanidad De la gente Y yo no se de que se creen Si también se van a morir No se de que se creen No se crea de nada De que se cree Aleluya No se crea de nada Entonces Dios aborrece Los ojos altivos Que representan El orgullo Y la altivez De la gente Verdad El orgullo Y la altivez Dice La lengua mentirosa Cuidado con la lengua mentirosa Cuidado Porque es pecado Cuidado Cuidado con la lengua Cuidado La lengua La lengua no se puede alargar No No Entonces La lengua mentirosa Oiga esto Las manos derramadoras De sangre inocente Verdad Las manos derramadoras De sangre inocente Algo más Sigue diciendo allí Verdad El corazón Que Que maquina Pensamientos malos El corazón Que maquina Pensamientos malos Algo más Los pies Presurosos Para correr Al mal Luego Bueno El testigo falso Que habla mentiras Y el que siembra Discordia Entre hermanos Eso es que Pecado Todo eso es pecado Todo Les estoy diciendo Pecado es todo aquello Que atenta Contra la santidad De Dios Pero para que nos Quede un poco más Un poco mejor Para que nos vaya Un poco mejor En la comprensión Entonces ahora Hay una lista De pecado Esa lista Comienza diciendo Verdad Que Dios Aborrece Dios detesta El pecado Grábese eso Grábelo Dios detesta El pecado Dios no soporta El pecado Dios Dios siente Fastidio Por el pecado Ahí está Mírelo Ahí está Aborrece Seis cosas Aborrece Jehová Siete Abomina su alma Y sigue mencionando Todas aquellas cosas Y culmina diciendo Por ahí en la última Partecita Que hay uno Por allá Que siembra Discordia Entre hermanos Ah el testigo falso Que habla mentiras El testigo falso Ah que yo vi Cuando no ha visto nada Verdad Y dice El que siembra Discordia Entre hermanos Cuidado con sembrar Discordia En la gente Amén Que se acerca alguien Quiere que le cuente Un secreto Ya no es un secreto Porque lo está contando Gloria a Cristo Ale En alguna ocasión Se acerca alguien Y me dice Quiere que le cuente Un secreto Y es que le pone Expectativa al asunto Verdad Verdad Le pone Le pone allí Crujir de dientes Cuidado El que siembra Discordia Quiere que le cuente Un secreto Quiere que le diga No, no me diga No, no me diga No, no, no Tranquilo Dejemos así Amén Esta es una lista De pecados Pero tengo otra Tengo otra lista De pecados En la palabra Tengo otra lista De pecados Miremoslo Romanos Capítulo 1 Volvemos a Romanos Bueno Aleluya Santo es el Señor En Romano Va Oh gloria Al poder de Cristo Ahí está así En Romanos En el capítulo 1 Otra lista De pecados Capítulo 1 Versículo 29 Dios Demostrando La condición Del hombre El versículo 29 Dice De Romanos 1 No, estando Atestados Oiga eso Oiga eso Pueblo Santo Oígalo Estando Atestados De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos de envidia Homicidios Contiendas Engaños Malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores De Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores De males Desobedientes A los padres Necios Desleales Sin afecto Natural Implacables Y sin misericordia ¿Qué es eso? Pecado Todo eso es pecado Todo eso es pecado Desleales Bueno no voy a mirar Detalle por detalle Aquí porque se me va el tiempo Y parece que a las doce Tenemos que salir ¿Verdad? Gloria al Señor Amén Parece que ya a esa hora Exactamente son el timbre ¿Verdad? Entonces vamos a aprovechar No vamos a mirar detalle Por detalle Porque nos tomaría mucho tiempo Nos toma mucho tiempo Pero En la lista que leíamos De Proverbios 6.16 En una parte decía Que los ojos altivos Le dije que representan El orgullo Y la vanidad De la gente Y vuelvo y pregunto ¿Y de qué se cree? ¿Usted de qué se cree? No se crea de nada No se crea de nada Antes dele gracias A Dios que lo salvó Y lo rescató Y un día lo va a llevar A la presencia santa En el cielo eterno No se crea de nada No se crea Creído No se crea Amén Y dijimos que eso Representa orgullo Vanidad Gloria al nombre del Señor Y aquí hay En esta otra lista Uy hermano Aquí se nos extendió Más el punto Pero por lo menos Hay un pecado La deslealtad Nunca sea desleal Seamos leales Y fieles Nunca seamos desleales No hay cosa más horrible En esta vida Que la deslealtad Amado Contrario a ello Que bueno cuando hay fidelidad ¿Verdad? No seamos desleales No seamos desleales En lo que nos han confiado No seamos desleales Ni a Dios Ni a la palabra En la iglesia Seamos fieles Y un día vamos a tener La recompensa del Señor Estas dos listas Que estamos mirando ¿Son qué? Pecado Ah en uno de ellos Hablaba En una partecita de esto Les dije que no podemos Mirar detalle por detalle Porque ya me quedan Unos minuticos ¿Cómo le parece? Me quedan unos minuticos ya ¿Cómo le parece a usted? ¿Cómo le parece? Bueno algunos se ponen contentos ¿Verdad? Pero que lástima Que se nos vaya tan rápido El tiempo Amén Pero note que ese versículo 29 Comienza diciendo Estando atestados Hay gente que ya no le cabe Un pecado más En esta vida amado Hay gente que ya no le cabe Un pecado Y peca Y peca Y sigue pecando Hay personas que no les cabe Un pecado más Estando atestado Bueno injusticia Fornicación Maldad Envidia Contiente Engaño Uy hermano Hay personas que ya no les cabe Un pecado más Que Dios nos ayude Que Dios nos guarde a todos Que usted y yo sintamos Repulsión por el pecado Nunca usted se goce con el pecado Nunca Sienta dolor Si cualquier persona llega a pecar Sienta dolor 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 de fallarle a Dios Sientamos dolor De fallarle a Dios Hay gente que le falla a Dios Y siguen tan tranquilos Hermano Dios mío Señor Santo Esto produce Una Algo impactante Terrible Que Dios nos guarde De fallarle a Él Que Dios nos guarde Que Dios nos libre Que el Señor nos guarde En su infinita misericordia Que a cambio de ello Como decíamos esta mañana Celebrando nuestro culto De Santa Cena Que cada día Sigamos amando al Señor más Cada día que va pasando Usted y yo amemos Gozémonos más a Dios Gozémonos más en Dios Haz mentiras Y tantas cosas Cuando haga un negocio Con un hermano Muy correcto Muy correcto Usted hace un negocio Con un hermano Porque aquí habla de Perversidad Engaño Malignidades Más adelante Hablo de la mentira ¿Verdad? Que si usted hace un negocio Con un hermano Muy correcto Seriamente ¿Verdad? ¿Serio? ¿Correcto? ¿Hizo un negocio Con un hermano? Cumplamos ¿Verdad? Jale Muy Correctos en todo ¡Ah! Que le prestaron Un dinero ¡Ja! Gloria a Cristo Mire hermano Usted me prestó Este dinero Tómelo Ese dinero Es suyo Usted me lo prestó Ahí está su dinero Si nos prestaron Un dinero Tenemos que devolverlo Porque no es nuestro Me lo prestaron Entonces ¿Qué hay que hacer Cuando a uno le prestan algo? Devolverlo Amén Pero lo dijeron En otro idioma ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces Devolverlo Aleluya Me prestaron un dinero Mire hermano Este dinero es Suyo Tómelo Bueno Un minuto de silencio Por el dinero Que nos deben Gloria a Cristo Vamos bien ¿Verdad? Vamos Se me quedaron pensativos Íbamos bien Oiga pero Íbamos también Dios mío ¿Qué pasó? Íbamos bien Se me quedó Íbamos bien Bueno Entonces Otra lista Otra lista Amén Ya Otra lista Les estoy diciendo Hablamos de Triunfar sobre el pecado Ya vamos a ver La fórmula En el nombre de Cristo Para triunfar sobre el pecado Pero estamos mirando Ejemplos de pecado Si allí Secretito ¿Verdad? Allí pues si ¿Cómo te ves? Entonces miremos otra lista de pecado Otra Primera carta del apóstol Pablo a los corintios Ahí está Gloria al Señor Vamos Eso Primera carta del apóstol Pablo a los corintios Allí En el capítulo 6 Si ahí está Eso es Santo es el Señor Otra lista Primera carta del apóstol Pablo a los corintios Capítulo 6 Miremos por ejemplo desde el versículo 9 Lo tenemos Dice a manera de pregunta el apóstol No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios Una pregunta Dice no erréis Que importante ese punto No erréis No erréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adulteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los avaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Ni los que se echarán el reino de Dios Que es eso Pecado Otra lista de pecado Y tengo otra Pero dejemos hasta allí Tengo otra lista Tengo otra lista de pecado Tengo otra lista por allí Pero dejemos hasta este momento Usted puede hacer un repaso allí De todo esto Ahora usted comprende Por qué Dios detesta el pecado Ahora entendemos Por qué Dios Rechaza el pecado Ahora entendemos Por qué es que ningún pecador Puede tener comunión con Dios Ninguno Ninguno El pecado Corta la comunión con el Señor Les dije amados Que tenemos otra lista Amén Pero Dejemos con esta Yo creo que es suficiente Hay otras Listas allí Y se siguen mencionando Otro tipo de pecados Entonces Dijimos que Es todo aquello que atenta Contra la santidad de Dios Mencioné un puntico En la primera lista Que miramos en Proverbios 6.16 Mencioné un puntico allí De la lista Que mirábamos en Romanos Capítulo 1 Versículo 29 Y aquí en esta otra De 1 Corintios 6.10 Por ejemplo La avaricia La avaricia es un pecado La avaricia Querer aquí Y agarrar por aquí Dele aquí La avaricia Le quita a mucha gente El tiempo para Dios Por eso mucha gente No tiene un tiempo Para Dios Por la avaricia ¿Verdad? Tranquilo No se preocupe Tranquilo que Dios A usted y a mí Nunca nos ha faltado Y podemos seguir confiando Y podemos seguir confiando en Él Aleluya Amén Que bueno Dios Dijimos amado Que Todas estas Formas de pecado Las podemos pisotear Podemos triunfar sobre ello Pero hagámonos una pregunta ¿Por qué el pecado triunfa Sobre mucha gente? No debe ser así Le dije ahora Porque No es el caso aquí De ninguno No es el caso aquí Pero usted puede ver Que personas van a un templo Y siguen pecando Siguen cometiendo Actos de pecado Ante Dios Por eso es que hoy día Existe Un evangelio Tan rebajado Hoy existe Un evangelio Tan barato Hoy Tristemente En la cristiandad De todo el planeta Existe un evangelio Rebajado La gente Sigue pecando Y dicen Yo no creo Que Dios me vaya A poner problema Por eso En alguna ocasión Yo le hacía Referencia A una persona En algún lugar Del planeta tierra Le hacía lugar O le hacía referencia A una persona Sobre un pecado Que está contenido En uno de los tantos Que mencionamos aquí Y aquella persona Con una de Fachatez Tremenda Decía Yo no creo Que Dios me vaya A poner problema Por eso Porque lo que El enemigo Le insinúa a uno Lo que triste Y lamentablemente El infierno El diablo Las tinieblas Le insinúan A uno es Yo no creo Que Dios Me vaya a poner Problema Por eso Hay personas Que se visten Provocativamente Y despiertan El apetito sexual En el sexo opuesto Y dicen Yo no creo Que haya problema Con eso Y se visten De una manera Provocativa Despiertan Las pasiones Del sexo opuesto Y dicen No creo Que haya problema Con eso Y yo le digo Si hay problema Sabe que dijo Cristo Cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Ya adultero Con ella En su corazón Lo dijo Cristo Cualquiera Que mira A una mujer Para codiciarla Dice Cristo Ya adultero Con ella En el corazón No se fue La persona Lecho A cometer El pecado Pero en el corazón Ya De parte Y parte Porque hubo Una persona Que se vistió Provocativamente Y despertó La pasión Sexual Del sexo Opuesto Eso se ve Eso se ve Yo decía Por ejemplo Tenga cuidado Con esas fotos Que ustedes exhiben Por allá En las redes Hermano Unas poses Dios mío Hay unos Que últimamente Salen allí Sin camisa No les hace falta Sino El arma De esa Que utilizaba Rambo Rambo Tres cuartos ¿Verdad? Y uno mira Yo analizo Todas esas fotografías Que la gente Cuelga hoy Por allá En esos perfiles ¿Verdad? Unas poses Todas seductoras ¿Verdad? La mirada Y toda esa cuestión Cuidado ¿Con qué objetivo Lo hacen? Si se va a tomar Una foto Tómesela Bien sencilla Vuelvo a preguntarle ¿De qué se cree? ¿De qué se cree? ¿Verdad? Hay uno que se sube La manga La camisa Hasta aquí La coloca Y se le ve tremendo Lo único Que le hace falta Es el tatuaje Lo único Que le hace falta Amén Tenga cuidado Tenga cuidado Tenga cuidado Porque usted Que es un creyente Está Representando La imagen De Cristo Amén Amén Y Y eso Despierta Ahora ¿Con qué objetivo Lo hace la persona? ¿Con qué objetivo? Piense usted ¿Con qué objetivo? Quiere ganar puntos ¿Verdad? Sí Quiere ganar Sus punticos El hombre El hombre quiere ganar Sus punticos ¿Verdad? Y ella también Quiere ganar Sus punticos Por ahí No se desespere Tranquilo Tranquila No se desespere Con calma Usted es hijo de Dios Usted es hija de Dios Usted es templo Del Espíritu Santo Actúe como tal Gloria a Cristo Usted y yo Somos templo Del Espíritu Santo Dice la palabra Usted y yo Somos templo Del Espíritu Santo Actúe como tal Actúe como tal Es templo del Espíritu Santo Actúe como tal No se exhiba Amén Ninguno Ni el hombre soltero Ni la mujer soltera No se promocionen No se exhiban No se insinúen Tranquilo Usted dice que está En las manos de Dios Tranquilo Dios Le va a dar La recompensa Aleluya Gloria al nombre De Cristo Jesús ¿Verdad? Y a mucha gente Yo no le conocía Esa faceta de modelos ¿No la conocía? Ahora es que le descubro Esa faceta ¿Verdad? Cuidado Porque le puede llover Un contrato millonario Pero con ese contrato millonario Se va alejando De la presencia del Señor Y de nada me sirve Tener un contrato millonario Si mi alma está perdida Gloria a Cristo De nada me sirve Un contrato multimillonario Si mi alma está perdida Prefiero tener La gloria del cielo Sobre mi vida Alabado sea El nombre del Señor Bueno Dele esa ofrenda Al Señor Con toda libertad Que bendición Entonces Si estamos Ya vimos El pecado Atenta contra Dios Vimos esa lista De pecado Entonces ahora Vayamos al punto Si la palabra Me dice Que yo puedo Pisotear Ese pecado Que me puedo Parar Sobre Y que puedo Triunfar Bueno pues Que se vea Si la palabra Dice Que yo soy Triunfante La palabra Me dice Que yo no estoy Para llevar Una vida De derrota No amado Porque el pecado Lo único Que trae Es ruina Dolor Espanto Y miseria Vale anotar Que el pecado Nunca traerá Nada bueno Ya nos quedó Muy claro Que ese pecado Atenta contra Dios Desagrada a Dios Amén Y luego Dice la palabra Que todo el que Practica el pecado Es del diablo Vaya la primera carta Del apóstol Juan En el capítulo 3 Y entramos En el punto Que nos En el punto En el cual Vamos a hacer Un poquito Más de énfasis Ya para Ir cerrando En este día Primera carta Del apóstol Juan Capítulo 3 Para que ya no quede Ninguna duda Para que no haya La más mínima duda Dice el versículo 8 El que Practica El pecado Es Del diablo Todo el que Practica el pecado Por mucho Que levante Las manos Por mucho Que salte Pero le está Sirviendo Al diablo Porque todo El que Practica El pecado Así Quiera Aparentar Ante la gente Porque Oye Existe Un fenómeno De apariencia No amado No Dice El que Practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca Desde el principio El diablo Desde que se Convirtió El diablo Siempre Ha pecado Era santo Antes de ser Diablo Era santo Cuando estaba Allí cerca De la trinidad Divina Pero cuando Quiso Ser Igual Semejante Al altísimo Dios Lo arrojó Y se Convirtió En el diablo Por eso El diablo Nunca se Va a arrepentir El diablo Nunca se Va a arrepentir No Sigue Haciendo Sus maldades Al diablo Le espera Una Condenación Eterna Junto Con el Falso Profeta Junto Con el Anticristo Junto Con los Demonios Que Cometieron Maldades Y Junto Con Todos Los Pecadores Que No Aceptaron A Jesucristo Como Su Salvador El que Practica El pecado Es del Diablo Porque El diablo Peca Desde el Principio Dice Pero Apareció El Hijo De Dios Para Deshacer Las obras Del diablo Era lo que Le decía Ahora Si usted Y yo Ya estamos En Cristo Ya usted No puede Tener relación Con el Pecado Porque Porque Para esto Apareció Cristo Para esto Apareció El Hijo De Dios El deshizo Las obras Del diablo Por eso Ya no Tenemos Relación Con el Diablo Con las Tinieblas Ya no Amén Amado Ahora Vamos al Punto Clave Para Triunfar Sobre ese Pecado Ya dijimos Que lo podemos Lograr En la Parte Inicial Que miramos Nosotros Allí De Romanos Capítulo 6 Hay dos detalles Que nos ayudan Allí A ir mirando Como triunfamos Nosotros Sobre el pecado Romanos Capítulo 6 Fue la parte Que tomé Al iniciar Pero quiero Hacer Énfasis Allí En otros Dos Puntos En ese Capítulo 6 Que tomamos Allí Verdad Romanos 6 Amén Dice la palabra Hablando De Cristo Y como Esa Obra de Cristo Se aplica A nosotros El versículo 9 dice Porque El que ha Muerto Ha sido Justificado Del pecado Entonces Cristo Murió Para llevar Nuestro pecado Jesucristo Murió Ahora No solamente Jesucristo Murió Verdad Sino que El versículo 9 dice Sabiendo Que Cristo Habiendo Resucitado De los muertos Ya no Ya no Muere La muerte No se Enseñorea Más De Él Entonces Cristo Murió Verdad Recordemos Que fue A la Cruz Todo ese Proceso De la Cruz El Señor Va a la Tumba Se lleva Ese Pecado Pero Cristo Se levanta De la Tumba Dice Sabiendo Que Cristo Habiendo Resucitado De los muertos Ya no Muere Más Cristo No va A morir Más Él murió Una vez Él fue Solamente Una vez A la Cruz Murió Una vez Resucitó Una vez Y permanece Con vida Por toda la Eternidad Aleluya Ahora Esta aplicación Para nosotros Que tiene que ver Se llevó El Señor El pecado Ya se lo llevó Porque Él ya Cumplió Ese propósito Ahora Entendiendo Eso Verdad Entonces Dice La palabra Entendiendo Eso Que acabamos De leer El versículo 11 De ese capítulo 6 de Romano Dice Así exactamente Así como Le acabo De explicar Y así como Lo dice La palabra Dice Así también Vosotros Considerados Muertos Al pecado Como triunfa Usted sobre El pecado Cuando Usted Se considera Muerto Al pecado Estamos Hablando Que triunfamos Que triunfamos Sobre el pecado Y hágalo Realidad Amado Hágalo Realidad Haga realidad Esto que la palabra Nos está enseñando Amén Hágalo Realidad Basta ya De pecar Basta ya Entonces dice La palabra Exactamente así Como Cristo Murió Y se levanta Triunfante Dice Así también Vosotros Considerados Muertos Al pecado Usted murió Por eso No traiga Recuerdos De la vida Antigua Porque tanta Gente no puede Disfrutar De la vida Nueva En Cristo Amado Cuando la vida Nueva En Cristo Es el milagro Más grande Que uno puede Experimentar Dígame Porque así es Amado El milagro Más grande No es que Dios Me quite la migraña El milagro Más grande No es que el Señor Me complete Unas extremidades El milagro Más grande No es que el Señor Me quite el tumor Del cerebro No Es una bendición Eso lo puede hacer La ciencia médica Sabe Pero el milagro Más grande Es que el Señor Haya hecho de nosotros Una vida nueva Gloria a Cristo Oh alabe La gloria de Dios Amado Los otros milagros Pueden suceder Es más La ciencia médica Lo puede hacer Pero el milagro Más grande Es que Estando yo muerto En delitos Y pecados El Señor Me haya rescatado El Señor Haya roto Las cadenas Del pecado Me haya Hecho Un hombre Totalmente nuevo Y ahora Tengo comunión Con el Dios Del cielo Por medio de Cristo Alabe la gloria De Dios Amado Alabe la gloria Del Señor Eso Que bendición Gloria Al poder De Jesucristo Oh aquí hay gloria Y presencia De Dios Amado Aleluya Vamos Si Amén Ahora Dice Considerado muerto Por eso no traiga Recuerdos De la vida Antigua No traiga Recuerdos De la vida Antigua Hay personas Hay personas A quienes El enemigo Las ataca Tan terriblemente Que les comienza A recordar Todo el pasado Quien dijo eso Quien dijo eso Y les comienza A recordar Es más A veces Esto se da A veces Mucho En Cuando hay Un Pequeño disgusto En la pareja En el hogar Usted no se da cuenta Que a veces El hombre le recuerda A la mujer Ah que tú eras esto Y que tú eras aquello Y ella le dice Ah tú también Mire La pelea del siglo Amén Nadie Tiene derecho A recordar el pasado Si alguien lo hace Que sea para testificar Y decir Yo era esto Y ahora soy nueva criatura En la presencia del Señor No traiga Deseche todas las cosas viejas Hay gente que carga Todo lo viejo ¿Verdad? Algunas personas Dejan por allá El estuche del maquillaje Por si uno no sabe Dijo una viejita ¿Verdad? Uno nunca sabe Es que uno nunca sabe Y dejan por allá Deseche lo que ya No tiene que ver Con Dios Muera A esas cosas Dele sepultura De tal manera Que nunca usted Se vuelva a acordar De aquellas cosas ¿Para qué recordar El pasado? ¿Para qué? Siempre digo Que Dios nos guarde A todos Que Dios nos guarde Y nos ayude Pero a veces Cuando un hombre Un hombre casado Tiene su disgusto Con la esposa Entonces Dice Me voy a dar una vuelta No me espere temprano Que me voy a dar una vuelta Y ir a tomarme Por allá Un milo caliente ¿Verdad? Y comienza a recordar Sus amigas Del tiempo pasado ¿Por qué? Cuando un hombre Se aparta Que Dios nos guarde Que Dios nos guarde A todos Que Dios nos guarde Pero por qué Cuando un hombre Se aparta Comienza A llamar A las amiguitas De aquellos De aquellos Diciembres Gloria al nombre De Cristo Amén ¿Por qué comienza A recordar Las amiguitas? Usted no se da cuenta Que hoy Tanta gente Que le gusta molestar Con las redes ¿Verdad? Porque eso hay que aprender A utilizar Y aparecen Las amigas De tiempos pasados Un hombre casado En una iglesia cristiana En cualquier lugar Del planeta tierra Comenzó por allá Un día molestar La esposa se fue por allá Para el mercado Con los chicos Y él quedó solo en casa Yo siempre digo Que el verdadero creyente Se conoce Cuando está solo en casa Ella se fue por allá Al mercado Y se llevó los chicos Él quedó solo Y por allá Mande aquí Mande aquí Por allá cayó Una amiguita Que él había tenido Hace como unos 8 o 10 años Pero él ya está casado A estas alturas Casado Tiene una familia Muy bonita Tiene una esposa Muy elegante Tiene unos hijitos Bien Bien especiales Hermano Y ya con esa charla El hombre quedó atrapado ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece muchacho? Con esa charlita Esa tarde Él buscando por allá Ah vio la foto Oye Esta la he visto En algún lado Claro que la había visto Una amiguita De pasatiempo Que había tenido por allá 10, 12 años atrás Pues arreglaron la cita ¿Cómo le parece a usted Amado? ¿Se da cuenta? Es que con el pecado No se puede jugar Pueblo Con el pecado No se puede jugar Si cualquier persona Le abre la puerta Al diablo El diablo entra Si cualquier persona Le abre la puerta Al diablo El diablo entra Y destruye Pero si le abre La puerta a Dios Dios llega Y bendice Con poder maravilloso Oh aquí hay presencia De Dios Para nosotros Amado Amén Él revivió Esos recuerdos Del pasado Comenzaron a mandarse Las fotitos ¿Verdad? Y ella llega Y le pregunta Oye No bien Todo bien ¿Cómo está? Todo bien Porque aparentamos Aparentamos Que todo va bien No aparentemos Digámosle al Señor Ten misericordia De nosotros Dios Ayúdanos Para no caer En la maldad Y en el pecado Ahora Eso es uno De los tantos casos Ese que les acabé De mencionar Y se lo menciono Porque me enteré No porque me guste Andar averiguando La vida de la gente Es porque pidieron oración Me enteré No porque me guste Averiguarle a la gente No Porque pidieron oración Y cuando a mí Alguien me pide oración Y más cuando me piden Oración por un hogar Me vengo inmediatamente Al altar Dios lo sabe Tú lo sabes Que cuando me piden Oración por un hogar Inmediatamente Me vengo al altar Y decir Señor Ten misericordia De ese hogar De esa familia Que no se vayan A alejar de ti Y que el enemigo No vaya a hacer estragos En este hogar Amén amado Gloria a Cristo El hombre revivió Entonces Dice la palabra Nosotros debemos De considerarnos muertos Al pecado Cualquier recuerdito De la vida antigua Sáquelo ya Me saca eso ya Por favor No más Se acabó Cualquier recuerdito De la vida antigua Que la admiradora Que no Ya eso murió A mí no me quedó Ningún recuerdo De la vida antigua Ninguno Ni siquiera el cuadro De la última cena Porque hay personas Que dejan allí El recuerdo Del cuadro De la última cena Que para que Dios Les bendiga El almuerzo El almuerzo Se bendice Cuando usted ora Por los alimentos Y pide la misericordia Del Señor No me quedó Ningún recuerdo Ninguno Dios es testigo Tú no me has encontrado Ningún recuerdo De la vida antigua Que mejor testigo Que mi esposa Que mejor testigo Que ella ¿Verdad que si? Aleluya Dile lo contrario No, no, no Es una pequeña broma No me quedó Ningún recuerdo De la vida antigua No Ninguno Ninguno Ningún recuerdo Todo se fue A todo Le prendí fuego ¿Cómo le parece a usted? Le prendí fuego A todo Amén No me quedó Ni un jean Ninguna camiseta Ningún jean De eso A todo eso Le prendí candela ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Cómo le parece? Ahora Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Si alguno Tiene cosas De la vida antigua Y le da miedo Deshacerse de ella ¿Por qué no me invita? Y le prendemos candela Esta misma tarde A todo eso Bueno Ahora no me van a invitar Entonces hermano ¿Qué pasó? Estaban tan animados Al comienzo Estaban tan animados Aleluya Allí están Mirando a ver Si me invitan Por allí están Haciendo un pequeño cuadro Allí a ver Si me invitan Si es que a usted Le da temor Deshacerse Invíteme Vamos Y esta misma tarde Eso desaparece Aleluya Gloria al Señor Nada va a quedar Porque amado Para que usted Experimente Las cosas nuevas De Cristo Tiene que desecharlo bien Es que es una lógica ¿Verdad? Es algo de lógica ¿Cómo va a experimentar Usted las cosas nuevas Del Señor Si todavía Persevera en lo antiguo No tiene sentido eso Es una contradicción Guardamos elementos De idolatría ¿Verdad? Y guardamos Y guardamos Y esto Y aquí No Dele lugar A la vida nueva En Cristo La vida nueva En el Señor La vida preciosa En Cristo Amado Mire Mire Lo mejor Que nos pudo pasar A nosotros Es haber encontrado A Jesucristo Como nuestro Salvador Experimente cosas nuevas Vida nueva Corazón nuevo Mente nueva ¿Para qué llevarlo viejo? ¿Para qué? ¿Para qué? Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Mire Mire ¿Cómo será? Que ni siquiera Porque una vez Se deja un recuerdo De una fotografía Ni siquiera Ni siquiera eso quedó Es más Si existieran Esas fotografías Usted no creería Que ese soy yo Entonces vamos bien No habría problema ¿Cómo? ¿Cómo? Sí ¿Cómo? Ese Dios mío ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Un milagro maravilloso De Jesucristo Nada Porque así debe ser Amado Entonces No conserve ningún Recuerdo del pasado Dice Considerados Muertos al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús ¿Cuántos vivimos Para Dios amado? Muera al pecado Y viva para Dios Muera al pecado Muera al pecado Y viva para Dios Muera al pecado Al pecado Usted le da un puntapiés Todo eso amado Ya le dije Si alguno le da temor Me invita Y prendemos fuego Esta misma tarde Sin pensarlo Dos veces Amén Y lo digo Porque así lo hice yo Amén Porque a veces Cuando uno se va A Deshacer de algo El enemigo le mete Como temor a uno En alguna ocasión Se convirtió a Cristo Una mujer Una mujer bien Bien cristiana Bien dedicada Bien consagrada Ocurre que ella Tenía que tomar Una medicina De por vida ¿Te acuerdas De la hermana Ana? Allá donde Estábamos antes Y esta mujer Tenía que tomar Una medicina De por vida Ahora esa medicina Ese medicamento Que ella tenía que tomar Era Que tenía que La orden del médico Este medicamento Es de por vida Ahora La orden Que Recibió De sus médicos Era esa Pero ocurre Que Dios Hizo un milagro En ella Dios Sobró milagrosamente La sanó Y ella Dejó unos días De tomar la medicina Porque ella dijo Si compro la medicina No tengo para comer Y si como No tengo para Comprar la medicina Es decir Como dijo alguien Estaba entre la espada Y la pared En ambas partes Corría riesgo Porque ella dijo Si compro la medicina No tengo para alimentarme Si me alimento No tengo para Comprar la medicina Entonces Dios En su misericordia La sanó Pero ella tenía Por allá Unos recuerditos Del pasado Tenía por allá Sus santitos ¿Verdad? Y Y un día Yo le dije Hermana Dios hizo un milagro Muy grande en su vida Si amén Pero me da la impresión Que quedó algo pendiente ¿De qué habla hermano? No sé No sé Siento en mi corazón Dios hizo un milagro Muy grande en su vida Ya el Señor La libró La sanó Y parece que usted No va a tener que tomar Más esa medicina Pero no sé Siento en mi corazón Que quedó algo pendiente No sé Ah sí Tenía unos ídolos Guardados por allá Aleluya Y entonces amado Sentí en mi corazón Le dije Hermana Eso tiene que salir Porque ya Dios Le demostró Cuán grande es el poder Del Señor Amén Y vamos a deshacer eso Un poquito de temor Tranquila Vamos No No Vamos Oiga hermano Y esa Ese día Aquellas cosas salieron Y hoy es una fiel mujer Entregada a Dios Consagrada a Dios Que ama a Dios Sirve a Dios Y sigue viendo la gloria de Dios En su vida Esto es hermoso amado Entonces Morimos al pecado Considérese muerto al pecado Ya usted murió al pecado ¿Será que lo podemos lograr? Claro que sí amado Porque si no la Biblia No lo dijera Allá Por aquí Allá Considérese muerto al pecado Algunos jóvenes les digo Cuidado con tantas amistades Cuidado con esas redes Por ahí a través de las redes Aparecen recuerditos De por allá Cuidado 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 Gloria a Cristo Yo le digo cuidado Se lo digo hoy Dice la palabra Tomará El hombre Fuego en su seno Sin que ardan Sus vestidos Cuidado No le abra la puerta Al enemigo Rechace Cualquier conversación Yo le vengo diciendo Especialmente a los varones Especialmente a los varones Cuando quedan solos Cuando la esposa Se va a llevar los nenes allá Que el hombre queda Frente a la pantalla Y no hay nadie más Allí quedó ese hombre Solo Con su computadora Ante Dios Cuidado 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 con darle Clip a todo lo que Aparezca por allí Cuidado Cuidado porque está jugando Con fuego Hay un fuego Que es de Dios Pero ese fuego Es fuego Que incita al pecado Cuidado porque está jugando Con fuego Cuidado Cuidado porque está jugando Con fuego Cuidado Amén Cuando queda allí Usted no puede darle Clip a todo lo que Aparezca allí A cualquier cosita Que llegue allí No Cuidado Porque eso está Destruyendo hogares Está destruyendo Familias enteras Y gente que tenía Un ministerio precioso Gente que tenía Gloria Fuego de Dios En su vida Lo perdieron Porque por ahí Comenzó el asunto Por ahí comenzó Y si alguno Está siendo atacado Por eso Pida oración Si es que ve Que no puede dominar Llame A su esposa Coméntele No esconda las cosas Llámela a ella Llámela Mira, mire lo que está llegando Vamos a orar Vamos a esto ¿Verdad? Y listo Y vamos Porque como no se hace eso Por eso es que el pecado Toma terreno Amén Bueno Considerados muertos Al pecado Pero vivos para Dios En Cristo Jesús Finalmente El versículo 12 No reine el pecado En vuestro cuerpo mortal Que el pecado No nos gobierne Rechace el pecado Sométalo No abra su corazón Al pecado Lamentablemente Amado Se le abre tan fácilmente El corazón al pecado Usted tiene que aprender Yo siempre digo Amado Que la persona De autoridad Sin pensarlo dos veces Al pecado Le dice No Y no Y no Listo Porque si uno Comienza Pues si Este verdad Pues no se Como le dijera Déjeme ver Déjeme No Ya el pecado Ganó terreno Cuando viene Cuando viene el pecado Usted desde un comienzo Dice No Y no Y no Cuando el profeta Daniel llegó a palacio Y lo invitaron A las comidas del rey Daniel sabía Que las comidas del rey Terminaban en un desastre Las comidas del rey Terminaban en una orgía En un bacanal Desagradable a Dios Y Daniel dijo No me voy a contaminar Con esto Fue lo primerito Que el dijo Por eso Párese valiente Joven Párese y pelee Cuando Daniel Llega al palacio El dijo No me voy a contaminar No Y no 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 Dijo No pues vamos a ensayar Este verdad Pues yo no se Este como le dijera Pues déjeme ver Verdad No Desde un comienzo Dijo Mira amados Si tanta gente hoy Hombres y mujeres Hombres casados Mujeres casadas Jóvenes solteros Jovencitas solteras Si tanta gente hiciera eso Ay hermano El panorama sería otro Si tanta gente hiciera eso Desde un comienzo El panorama sería diferente hoy El panorama Que usted le dice No Ahora Ah no hermano Fue que me obligaron Fue que me obligaron hermano Fue que me sedujeron Fue que me dijeron Me amenazaron Que no A usted Nadie lo va a obligar A hacer lo que usted no quiere hacer Que me obligaron Que me sedujeron Que me presionaron No Nadie lo va a obligar A usted A hacer Lo que usted no quiere hacer Porque si fuera por eso Muchos no estaríamos aquí Gloria al nombre de Cristo Dijimos no Apréndalo Amado Apréndalo en el nombre de Cristo Desde un comienzo No Una película obscena Un programa de televisión Lleno de pornografía Lleno de eso Dígale no Le da un puntapiés a eso Y se acabó Listo No reine pues el pecado En vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis En sus concupiscencias No obedezcamos la carne No obedezcamos el pecado No obedezcamos las insinuaciones Del infierno Del maligno Del pecado Que una amistad Que una invitación Ah por cierto Hay gente que corre A cualquier parte No Cuidado Dice la palabra Que las malas conversaciones Corrompen Que cosa Las conversaciones malas Corrompen Las buenas costumbres Hay gente que la invitan Hermano Sale volando Dijo un predicador Sale como volador Sin palo No Bueno y pero Que es lo que van a hacer allá Que lo invitan a usted A cual Mire Que por torta Por comida Mire Eso es lo que menos Lo debe preocupar Porque aquí hay torta Y comida de sobra Que va No que yo voy a ir Yo no voy a bailar Yo no voy a tomar Únicamente voy a mirar Allí las parejas abrazadas No hermano Por favor Maduremos Iglesia Maduremos Iglesia de Cristo No cambie la gloria De Dios Por una torta No cambie la gloria De Dios Por una comida De esa No La gloria De Dios Nunca se negocia La gloria De Dios Nunca se negocia Aquí participamos Mire Aquí tenemos Muchas actividades Matrimonios Cumpleaños Aniversarios Compartimos sanamente Ya usted lo sabe Usted lo conoce No necesitamos De contaminar Nuestra mente Y nuestro corazón No reina el pecado Más bien Usted lo pisotea Como lo Como Como triunfamos Sobre ese pecado Lo rechazamos Lo rechazamos Decimos no al pecado Morimos A las cosas antiguas Huimos de aquellas cosas Que no van con Dios Las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres No obedezcamos Al pecado Es el pecado El que lo tiene Que obedecer A usted Usted le dice Al pecado Se me va Ahora mismo De aquí En el nombre de Cristo No lo quiero ver No lo soporto Se va Ya Listo No obedezca A usted Al pecado El pecado Lo tiene Que obedecer A usted Por eso dice No reina el pecado En ese cuerpo Mortal De modo que Lo obedezca En la concupiscencia No El pecado El pecado Le obedece A usted El pecado Está bajo Nuestros pies El pecado Está sometido En el nombre De Cristo Un punto más Versículo 13 Ni tampoco Presenteis vuestros Miembros al pecado Como instrumento De maldad Sino Sino presentado Vosotros mismos A Dios Como vivo De entre los muertos Ahora vivo Para Dios Le digo al Señor Señor Ahora aquí está Mi vida Para ti Padre Ya morí al pecado Señor Duré Duré tanto tiempo Bajo la obra De las tinieblas Estuve tanto tiempo Bajo la obra Del diablo De las tinieblas Ahora he muerto A eso Y ahora Sirvo A la gloria tuya No presente Sus miembros Al pecado Como instrumento De iniquidad Preséntese A Dios mismo Como vivo De entre los muertos Y nuestros miembros A Dios Como instrumentos De justicia Que Dios Nos ayude Amado Vamos a decir Queremos triunfar Sobre el pecado Quiero triunfar Sobre el pecado Y todo aquel Que quiera triunfar Sobre el pecado Colóquese de pie Allí con gozo Mi amado Coloque la Biblia Allí con mucho temor En su silla Coloque allí El texto sagrado Con mucho temor Con mucha reverencia Allí en su silla Amado hermano Primeramente Digámosle gracias Al Señor Por la palabra Primeramente Démosle gracias A Dios Por la palabra Si la palabra Ha tocado Su corazón Amado Si la palabra Ha dejado Una enseñanza Benéfica Para su vida Si la palabra Le ha enseñado En este día Algo precioso Primeramente Dele gracias Al Señor Amado Si algo Usted y yo Hemos aprendido De la palabra Podemos decirle Varón de Dios Mujer 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 que está hoy Aquí en este lugar Mujer que está hoy Necesito Necesito más Necesito más No necesito más Su compañía Cualquier persona Que realmente Ha entendido La palabra Que realmente Ha tenido Un encuentro Con el Señor Va a morir Al pecado Morir Al pecado Morir Al pecado Basta ya De pecar Basta ya Basta ya Bastante tiempo Se le sirvió Al pecado Bastante Bastante tiempo Se le ha servido A la obra De las tinieblas Allí en comunión Con el Señor Amado Gloria a tu divino Nombre Señor Gloria a tu grande Poder amado Basta ya Basta ya De pecar Basta de jugar Con las cosas De Dios Muera hoy Al pecado Es lo que nos Acaba de enseñar La palabra Mi amado Morir al pecado Morir al pecado El pecado Murió Ya no tenemos Que ver con el pecado Ya morimos A ese pecado Tenemos vida nueva Tenemos gloria Y presencia Del Señor Tenemos presencia Del Espíritu Santo Del Señor La palabra dice Que usted y yo Somos el templo Del Espíritu Santo De Dios Somos el templo Del Espíritu Santo De Dios No pegue más Amado Basta joven De fornicar Basta ya De fornicar Basta ya De provocar La ira De Dios Basta ya De esas cosas Basta ya De fornicar Basta ya De adulterar Basta ya De abrirle el corazón Al mundo Al pecado Usted puede triunfar Sobre el pecado Usted puede ser un hombre Una mujer triunfante Pisotee el pecado Pisoteelo en el nombre De Cristo Párese allí Sobre ese pecado En el nombre De Jesucristo Y decirle No más No más No más Se acabó Se acabó Que se le cierre Toda puerta Al diablo En este día Amado Que se le cierre Toda puerta Al diablo Porque mucha gente Con el pecado Le ha abierto Las puertas Al diablo Con la vanidad Con el orgullo Con la altivez Oh aleluya Aquí hay presencia De Dios Amado Aquí hay gloria Y presencia Del Señor Basta ya De abrirle las puertas Al infierno A través de cosas Pecaminosas Por los medios De comunicación Basta ya Basta de eso Amado Se acabó Dice la palabra Muertos al pecado Dice la palabra Muertos al pecado Dice la palabra Eterna del Dios viviente Muertos al pecado Pero vivos Para Dios Vivos para Dios Dice la palabra Dice la palabra Ani Suomí Dice la palabra Vivos para Dios De la palabra Vivos para Dios Dice la palabra